Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes estén pero excelentemente bien. Día jueves, seguimos hablando acerca de el funcionamiento de la motocicleta. No, ese no, me equivoqué de tema. Así que vamos a volver aquí, vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a volver al que nos corresponde hoy día. ¿Ya? Me equivoqué. Vamos a ir acá. Vamos a ir por acá. Ahí sí, técnicas de conducción. Este sí nos sirve. Ahora sí, tenemos técnicas de conducción. ¿Ya? Técnicas de conducción. Bien, ayer estuvimos hablando acerca de la postura. Estuvimos hablando, cierto, acerca de las marchas. También vimos la estabilidad. La mirada. Una cosa que no les dije de la mirada ayer fue mi punto de vista o mi forma de entender la mirada. ¿Ya? Para mí, la mirada debe tener, aparte de lo que hice acá, cierto, de buscar la escapatoria, mirar siempre a lo lejos, etc. Para mí, la mirada debe tener tres cosas importantes. La primera es que debe ser una mirada atenta. La segunda es que debemos estar relajados. Y la tercera es que ojalá sea una mirada panorámica. ¿Qué quiere decir eso? Que miremos todo lo que pasa alrededor de nosotros, inclusive hacia atrás, ayudándonos de nuestros espejos retrovisores. No sacamos nada con ir mirando panorámicamente, pero que no estemos atentos, que pasen cosas alrededor de nosotros y no nos demos cuenta, o no identifiquemos los riesgos que pueden aparecer en cada ocasión, en cada momento, a cada segundo. Entonces, por ejemplo, si yo veo un niño que está suelto, sin su mamá en la calle, o que la mamá no lo tiene de la mano, eso para mí lo identifico como un riesgo. ¿Por qué? Porque el niño podría cruzar la calle justo en el momento en el que yo voy pasando. Entonces, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos. Hablamos de técnicas de frenado, ¿cierto? Hablamos del freno de motor. Hablamos también de las curvas y de los ABS, ¿ya? Y hoy día vamos a empezar a hablar justamente, ¿cierto?, del adelantamiento. Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Es muy importante entender qué es el adelantamiento, queridos amigos. El adelantamiento permite que nosotros podamos ver, ¿cierto? O sea, para poder efectuar bien un adelantamiento, nosotros tenemos que ver bien si es que podemos hacerlo. Ya, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de intención de adelantar, debo fijarme en que el espacio que yo quiero utilizar para adelantar se encuentre total y absolutamente disponible. Si se encuentra disponible, ¿ya?, entonces yo puedo hacer la maniobra. Si veo que hay riesgo de que otro vehículo ocupe el espacio que yo quisiera ocupar, ya tengo que evitar realizar la maniobra en ese momento. El adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que vamos a encontrar en la conducción. Por eso el adelantamiento es uno de los temas que toco todas las semanas, o al menos la inmensa mayoría de las semanas, voy tocando este tema y lo vamos deglosando, ¿ya? Aquí nuestro temario nos invita a seccionar, ¿cierto?, el adelantamiento en tres partes, que sería antes, durante y después de adelantar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estos tres pasos para que mi adelantamiento sea lo más seguro posible? Dice que, antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado. Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado. ¿Ya? En este caso el lado izquierdo, porque los adelantamientos como norma general se realizan por el lado izquierdo. Cuidado, dice que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. En el punto dos, dice que antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? Muy importante. Y luego, ¿cierto?, analizamos esos dos puntos y esos dos puntos me dicen más o menos lo mismo. ¿Ya? Me dicen que si yo quiero adelantar, tengo que asegurarme de que el espacio que yo voy a utilizar para adelantar esté absolutamente disponible. ¿Ya? Si no está el espacio disponible o si veo que hay otros vehículos con intención de adelantar, lo mejor será esperar. ¿Ya? Lo mejor será esperar si es que no estoy seguro que voy a tener el espacio completamente disponible para realizar mi maniobra. Después me dice, en el punto tres, ¿cierto?, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debo indicarle a los demás conductores lo que voy a hacer. ¿Ya? Debo prender las luces intermitentes. ¿Ya? En este caso, del lado izquierdo. Para avisarles a los demás lo que yo quiero hacer. La idea es que si yo prendí las luces primero que todos, ¿cierto?, los demás también me deberían respetar. ¿Ya? Abandono la maniobra. Aquí no es cierto, ¿no?, es que yo tengo el derecho, es que yo lo hice primero. No, porque en el fondo, si puedo evitar el accidente, mejor lo evito. Aunque eso signifique, ¿cierto?, tener que dejar que pase el vehículo, aunque no tenga la preferencia en ese momento. ¿Ya? En el fondo nosotros no somos carabineros como para poder controlar eso. ¿Ya? Si lamentablemente no se da, simplemente no se da. Por supuesto que no es lo ideal, pero lo ideal siempre va a ser que tratemos de evitar, ¿cierto?, cualquier tipo de accidente. Y luego me dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. Recuerden que todo esto es antes de adelantar. Entonces, verificar, ¿cierto?, que tanto el vehículo que va adelante como el vehículo que va atrás no han indicado su propósito de adelantamiento antes que yo. Ese es el punto uno y dos. El tercero, señalizar la maniobra. ¿Con cuánto tiempo debo señalizar la maniobra? Eso no está regulado. ¿Ya? No, o sea, en el fondo debe ser un tiempo razonable y prudente que permita a los demás enterarse de lo que tú quieres hacer y que no se preste para confusiones. ¿Ya? Y luego, en el punto cuatro, me dice que baje alguna marcha si es necesario. Normalmente, en la motocicleta de menos potencia, menos cilindrada, normalmente va a ser más necesario que yo baje, ¿cierto?, alguna marcha. ¿Para qué? Para que el motor pueda revolucionarse más y pueda tener más potencia instantánea. Recuerden que para poder adelantar, debo usar la máxima aceleración que tenga sin sobrepasar jamás la velocidad máxima permitida. Recuerden que velocidad máxima no es lo mismo que aceleración máxima. Para adelantar necesito aceleración máxima, más no puedo sobrepasar la velocidad máxima. ¿Ya? Son dos cosas totalmente distintas, amigos. ¿Van un poco de la mano? Sí. Pero en este caso, ¿cierto?, tengo que usar una sin llegar a la otra. ¿Ya? Después dice, durante el adelantamiento. Recuerden que todo lo que vimos anteriormente fue antes de adelantar. Ahora estamos durante el adelantamiento. Dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Además, debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, seguridad. ¿Qué significa eso? Significa que aunque yo ya anteriormente había mirado por los espejos, había mirado que no venía ningún vehículo, ¿cierto?, en la etapa antes del adelantamiento, en esta etapa lo que yo voy a hacer es tomar, ¿cierto?, y girar la cabeza y mirar en esa dirección de forma directa, ya no con los espejos. Miré con los espejos un momento antes, pero en el momento en que estoy a punto de sacar la moto, vuelvo a mirar, ¿cierto?, y veo que no haya nadie en mi punto ciego y que el espacio que yo quiero ocupar ciertamente esté desocupado. Ya al estar desocupado, ya estoy seguro y me puedo empezar a correr, ¿cierto?, y siempre debo dejar una distancia lateral. Queridos amigos, siempre, 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 siempre. Dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre, ¿ya? Entonces voy a mirar por encima del hombro hacia ese lado y luego, cuando veo que no viene nada, puedo empezar el adelantamiento, pero debo, ¿cierto?, dejar distancia. Aquí habla solo de la distancia lateral, pero la misma foto nos muestra que la distancia es por todos lados alrededor del vehículo que estamos adelantando. Si yo voy aquí, no me puedo meter aquí, no puedo entrar acá y mucho menos puedo pasar cerca del auto por acá. Porque si mi moto se encontrará aquí y este vehículo frena, no voy a tener tiempo de reacción y lo voy a chocar por el alcance. Si yo me meto acá y yo freno o tengo algún problema que necesito disminuir bruscamente la velocidad, el vehículo me va a chocar a mí por el alcance. Y si yo voy por aquí, lo más probable que si voy tan cerca del vehículo es porque viene un vehículo de frente. Y si este vehículo se mueve hacia el lado, quizás ni siquiera se dio cuenta que yo estoy al lado de él, el vehículo se mueve hacia el lado, me va a tocar y me va a enviar de frente al vehículo que viene en sentido contrario. Entonces, obviamente, esto es increíblemente peligroso y puede llegar a ser mortal. Yo siempre les digo que se imaginen que los vehículos que están alrededor de ustedes tienen un campo de fuerza y ese campo de fuerza no debe ser invadido jamás. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿cierto? Siempre, necesitamos siempre que exista tiempo para reaccionar, espacio para reaccionar. Si tienes espacio, tienes tiempo para reaccionar, lo más probable es que vas a poder evitar el accidente de varias formas distintas, vas a poder evitar el siniestro de varias formas distintas. Sigo. Luego me habla de después del adelantamiento. Dice, uno, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo. sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. Dos, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que dio adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿Ya? Entonces, debe observar a través del espejo retrovisor. Esto que está aquí es el espejo retrovisor de la moto. Cuando yo estoy pasando a otro vehículo es muy necesario, ¿cierto? Que yo observe qué está pasando con ese vehículo. Porque en algunas ocasiones este vehículo, a pesar de que yo lo estoy adelantando súper bien con todas las de la ley, va a empezar a acelerar y hacerme la competencia a mí. ¿Ya? No debo jamás entrar en ese juego. ¿Ya? Si yo veo que el vehículo me está bloqueando el adelantamiento, entonces, lo más sano es abortar misión y volver a situarnos en el mismo lugar donde veníamos de ser posible. ¿Ya? Entonces, si estamos ahí, nos devolvemos, ¿cierto? Y dejamos nomás que el vehículo se vaya adelante, pero eso no debería pasar. Lo que debería pasar es que siempre este vehículo cuando ve que lo estamos adelantando nos colabore en la maniobra. ¿Qué significa eso? Que este vehículo debería mantenerse igual como va, a la misma velocidad que va, o en su defecto inclusive dejar de acelerar un poquito. ¿Ya? Al dejar de acelerar un poquito nos va a dar más chance a nosotros de poder volver rápidamente acá. ¿Está obligado a hacerlo? No. Pero está obligado a no acelerar más, a no subir su velocidad. ¿Ya? Eso sí debería ser así. ¿Ya? Y obviamente también es bueno que este vehículo se mueva hacia este lado, ¿cierto? Para dejar el mayor espacio posible, ¿cierto? Para que nosotros podamos volver en nuestra moto a el lugar más apropiado por decirlo por decirlo así. ¿Ya? Luego tenemos excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Dice que nunca adelantes a tu propia razón. Veamos. Cuando el vehículo alcanzado, ¿cierto? Al que yo quiero adelantar, esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. ¿Por qué? Porque en ese momento ese vehículo va a estar pegado al lado izquierdo. Como va a estar pegado al lado izquierdo me va a quedar espacio por el lado derecho. Como me va a quedar espacio por el lado derecho me va a ser fácil pasar por el lado. A eso se refiere. Y después me dice que cuando circula por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque cuando yo solamente uso pistas que están en mi sentido del tránsito para adelantar entre comillas otro vehículo en realidad no es un adelantamiento sino que es un sobrepaso. Más adelante nos va a decir ¿cierto? Más adelante el temario nos va a decir nos va a explicar que un adelantamiento es la maniobra que ocupa ¿cierto? la pista que viene en sentido contrario para poder realizarse. ¿Ya? Por lo tanto si no ocupo una pista que viene en sentido contrario significa que no es un adelantamiento dice nunca adelante a su propia razón recuerde nunca adelante a su propia razón consejos se adelanta con una motocicleta visibilidad adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad después dice Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Entonces, en torno a visibilidad, siempre cuando hablamos de visibilidad, se resume todo en asegúrate de ver y de que te vean, asegúrate de tú tener la visión necesaria para efectuar la maniobra y de que los demás te vean a ti, muy importante. Después dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Entonces, ahí también tenemos un tema muy, muy importante. Dice, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Ahí está lo que hablábamos, cierto, de bajar la marcha. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible, porque entre menos tiempo estés expuesto, mejor será. Entre menos tiempo te encuentres en esta pista que viene en sentido contrario, mejor será, querido amigo, querida amiga. Por eso es que la aceleración aquí es importante y por eso es que, por ejemplo, cuando yo converso con mi señora y le digo que quiere una moto más grande, me dice, no, es que la moto más grande es más peligrosa. Eso es una opinión, no voy a decir que lo que le estoy diciendo yo es la verdad absoluta, pero yo siempre le respondo que si bien es cierto una moto más grande es más rápida, pero es más rápida también en hartos sentidos. Es decir, una moto más grande o de mejores características acelera mejor, frena mejor, es más estable, etc. ¿Ya? Entonces no siempre significa que una moto más grande va a ser más insegura. Obviamente que si no la ocupo con responsabilidad, claro que va a ser más insegura porque a lo mejor voy a andar demasiado rápido. Pero eso va a depender de la persona que la esté utilizando. ¿Ya? Señalización y ejecución dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comience el adelantamiento. Esto, esta es una frase muy, muy utilizada, ¿cierto? Hace mucho tiempo, que busque, cierto, el lugar adecuado y el momento oportuno. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que el lugar sea el adecuado? En este caso estamos hablando de un adelantamiento. Significa que yo debo adelantar solo donde está permitido adelantar. ¿Y cómo voy a saber que está permitido adelantar? Porque las líneas que dividen las calzadas, es decir, las que dividen las calles que van en mi sentido y en el sentido contrario, van a estar divididas por una línea segmentada. Esa línea segmentada, ¿cierto? Esa línea segmentada, me indica que yo la puedo traspasar. Puedo pasarme para el otro lado y volver. Pero cuando la línea en el camino está continua, significa que esa línea no debe ser pasada para el otro lado. Independiente de que solo sea una línea en el piso y que no tenga una barrera física, digamos. ¿Ya? Pero si la línea está continua, significa que por ahí no puedo pasar hacia el otro lado. Debo respetarla como si fuera una barrera de contención. ¿Ya? Es muy, muy importante. Ya. Entonces, por ejemplo, lugar adecuado, recuerden que va a ser donde la línea, las líneas de marcación permitan el adelantamiento y, obviamente, donde no haya ningún letrero que prohíba el adelantamiento. Obviamente, ¿cierto? Ni ninguna parte en el tránsito, ¿cierto? Como en los cruces, que también, que tampoco se puede adelantar. ¿Ya? Obviamente, hay muchos lugares donde está prohibido de por sí que se adelanten. ¿Ya? Y luego me dice que también tengo que seleccionar el momento oportuno. Bueno, el momento oportuno, así explicado de forma bien sencilla, es cuando exista el espacio suficiente y, obviamente, que no venga ningún vehículo en sentido contrario para que no vaya a tener un encuentro desagradable e inesperado conmigo, ¿cierto? Entonces, obviamente, evitar siempre todos los riesgos posibles. Busca el lugar adecuado, busca el momento oportuno y solo ahí realiza la maniobra. En este caso, el adelantamiento. Pero si fuera cualquiera otra, bueno, cualquiera otra. Dice, primero, indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y, seguidamente, acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista, indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado, ¿ya? Entonces, indica tu cambio de pista con la luz intermitente, tanto para salir, ¿cierto?, para empezar el adelantamiento, como para volver a la pista nuevamente y terminar el adelantamiento. Además, ¿cierto?, acelera un poquito más después de que terminaste de adelantar, pero no sobrepases la velocidad máxima permitida para que exista una distancia entre los dos vehículos. Otra cosa importante, si yo cuando vaya a adelantar necesito sobrepasar la velocidad máxima permitida, significa que el adelantamiento que yo estoy haciendo no era necesario, porque el vehículo al que estoy adelantando ya va a la máxima velocidad que puede ir, ¿ya? Entonces, mucho ojo también con eso. También, además, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y, sobre todo, cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y, sobre todo, cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, queridos amigos. Para empezar, los vehículos largos nos van a tomar más tiempo adelantarlos. Y, de segunda, los vehículos grandes nos van a funcionar como una barrera para el viento. Por lo tanto, cuando yo esté atrás, cuando yo esté al lado y cuando yo esté adelante, el viento me va a golpear o a pegar o a afectar de distinta forma y debo ir muy atento. En las zonas de viento, la verdad que a mí me sigue dando miedo cuando el viento me empuja y me mueve un poco la moto, ¿cierto? Todavía me da miedo. Pero, normalmente, siempre se puede controlar la moto. Por lo menos, en mi experiencia, siempre he podido controlar la moto. Pero, lo importante es ir atento porque, de repente, te sacude la moto, te la tiras hacia un lado, te pone nervioso y puede reaccionar mal. Pero, si tú vas atento y vas corrigiendo continuamente, suavecito, ¿cierto? El movimiento del viento o esta desviación que provoca el viento en la moto normalmente va a poder contrarrestar. Pero, para eso, hay que ir atentísimo siempre a lo que está pasando en nuestro viaje. ¿Ya? Muy importante. Excepciones a las reglas del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo motorizado, ¿ya? Por la derecha, en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzaba, ¿ya? Esto es lo mismo que habíamos leído anteriormente que está escrito dos veces acá en nuestro tema. Ahora tenemos un tema importante que, no sé si se acuerdan, pero les dije que íbamos a ver el tema de los sobrepasos, ¿ya? El adelantamiento es una cosa, el sobrepaso es otra cosa. El sobrepaso es... El sobrepaso es algo muy parecido al adelantamiento, pero la diferencia está en que el adelantamiento, para realizarse necesariamente, para que se llame adelantamiento, tienes que haber invadido una pista que viene en sentido contrario. Si no lo hiciste para pasar al auto que va delante tuyo, significa que solo es un sobrepaso, porque significa que hay más de una pista en... Hay más de una pista en el mismo sentido de tránsito. Entonces, dice, sobrepasar. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominando los maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él, sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclo, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Aquí hay una información muy importante y muy apreciada por el motociclista. Que lamentablemente no todos saben, no todos conocen y ojalá todos lo supieran, todos lo conocieran porque nos llevaría a un mejor en la calle. Debemos entender, ¿cierto? Para empezar, el tema de los sobrepasos. ¿Ya? Recuerden, si hay más de una pista en el mismo sentido y no necesito pasarme a una pista que viene en sentido contrario para ponerme adelante del vehículo que me precedía, entonces, eso no es un adelantamiento y es solo un sobrepaso. ¿Ya? Además, cuando hay un taco, ¿ya? Puedo sobrepasar a los vehículos por cualquier lado por la misma pista de circulación en la que ellos están. Por ejemplo, estoy en un taco, ¿cierto? Hay dos pistas en un mismo sentido y yo podría pasar a adelantar, puedo pasar entre medio del tránsito, a eso se refiere. ¿Ya? Puedo adelantar entre medio del tránsito, sin problema. No está mal, está bien. ¿Por qué? Debemos entender que los motociclistas, y esto es para que se lo expliquen a sus amigos automovilistas cuando les digan que los motociclistas se meten entre medio del tránsito, ¿ya? Cuando hay un taco, ¿ya? El motociclista está expuesto a lo que toque ese día. Por ejemplo, ¿está expuesto al sol o está expuesto a la lluvia, al frío? Por lo tanto, ¿cierto? Debemos entender que tener una persona ahí sentada, ¿cierto? Y que le está dando el sol o es un poco inhumano, ¿ya? Por último, el automovilista normalmente tiene un techo sobre su cabeza, muchos tienen aire acondicionado o calefacción, ¿cierto? Y las motos al ser pequeñas pueden pasar entre medio de los vehículos. Obviamente, como motociclistas debemos tener la responsabilidad de no causarle daños a nadie, ¿ya? Por lo tanto, debemos cuidar, por ejemplo, de no golpear los espejos de los automovilistas que están detenidos porque obviamente tampoco corresponde. Pero sí podemos pasar entre medio para tratar de llegar a el final del taco o a la línea de tensión según corresponde, ¿ya? Esto lo debemos realizar siempre a velocidad moderada, es decir, lento. Tan lento que si aparece una persona entre medio, si se abre una puerta o cualquier cosa, alcancemos a reaccionar, alcancemos a frenar y no haya ningún tipo de problema. Aparte de eso, ¿cierto? Debemos o podemos, mejor dicho, hacerlo solamente cuando los vehículos se encuentran 100% detenidos. Solamente cuando los vehículos se encuentran 100% detenidos, queridos amigos, ¿ya? Si los vehículos se están moviendo, entonces debemos o se empiezan a mover, entonces debemos reintegrarnos a la circulación normal como si fuéramos cualquier otro vehículo. Pero cuando los vehículos están 100% detenidos, podemos avanzar entre medio del taco a una velocidad moderada sin nunca utilizar la verma para esto. Sin nunca utilizar la verma para esto. Ya es importante, queridos amigos, muy, muy importante. Se fijan aquí en este caso hay tres pistas en el mismo sentido, por lo tanto no se considera adelantamiento sino solamente sobrepaso y el sobrepaso lo puedo hacer por la derecha o por la izquierda indistintamente de donde esté el espacio. No necesita ser solo por la izquierda. ¿Ya? Además, acá me dice nunca adelante a su propia razón. Ejemplo, suponga que usted circula 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. El siniestro es un hecho. Entonces, si aquí nos fijamos hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Bueno, ese problema es justamente que nosotros miramos, ya digamos que nosotros somos los motociclistas, miramos, venía un vehículo y decidimos que alcanzábamos a pasar. ¿Ya? Pero la verdad es que lo decidimos en base a datos que no eran confiables. Como por ejemplo, nosotros determinamos la distancia, nosotros determinamos la velocidad y nosotros determinamos el tiempo. Humanamente no es posible medir una cantidad de metros de forma exacta. Humanamente no es posible verificar la velocidad de un vehículo que viene en sentido contrario de forma exacta. Humanamente no es posible contar el tiempo de forma exacta. ¿Ya? Quizás el tiempo es lo más como lo más lo que uno se podría calcular y tener un cierto grado de exactitud, ¿cierto? Con mayor facilidad. Pero la verdad de la milanesa, ¿cierto? Es que ninguno de estos datos los podríamos tener en nuestra cabeza, en el espacio de tiempo que nos tomamos para mirar, observar y tomar una decisión de forma exacta. ¿Ya? Entonces, suponga, suponga, ¿ya? Que usted tiene todos estos datos. Veamos cuántos datos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis datos. ¿Ya? Entre ellos tiempo, distancia y velocidad. ¿Será que podemos combinar todo esto en el poquito tiempo que nos tomamos para tomar la decisión si adelantar o no y lo podamos sacar de forma exacta y podamos decir si alcanzo o no, no alcanzo de forma exacta? Yo creo que no. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la decisión correcta sería miro, viene un vehículo de frente, entonces simplemente no adelanto. simplemente no adelanto. ¿Por qué? Porque pasa, cierto, de que este vehículo que viene de frente, que viene a lo mejor más o menos lejos, puede ser que venga a 10, a 20, a 30 kilómetros por hora a una velocidad lenta o puede ser que venga a 100, 150 kilómetros por hora. No sabemos si viene del supermercado, no sabemos si asaltó un banco recién y viene arrancando, no lo sabemos. Por lo tanto, si viene un vehículo de frente, simplemente no adelantes, cuídate, llega entero a tu casa, ¿ya? Para que el otro día puedas volver a disfrutar de tu moto y puedas seguir cuidando de tu familia, ¿ya? Te esperan en la casa, toma buenas decisiones cuando vayas manejando. Luego habla de la separación entre vehículos. Dice que cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido de tránsito que deban transitar reglamentariamente por la derecha, es decir, que van en filita, ¿cierto? Cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? La separación entre los vehículos. Bueno, la separación entre los vehículos tampoco está normada en torno de tiempo, en torno de distancia, ¿ya? Pero dice que debería entrar un vehículo, ¿cierto? O poder entrar un vehículo con intención de adelantar sin problema, ya fácilmente. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Debo dejar el espacio para que un vehículo pueda entrar. Lo que hago yo por lo menos es tratar siempre de dejar un espacio más o menos equivalente a unos tres vehículos entre el vehículo que va adelante y el vehículo que va atrás. Por supuesto que esto cambia un poquito cuando vas muy lento, cuando vas en un taco, etcétera, y te vas juntando un poco más, cuando vas más rápido en carretera, te dejan mucho más espacio todavía, etcétera. Dejen siempre un espacio que les permita reaccionar, ¿ya? Si es que hay una situación de riesgo, una situación de peligro, ¿ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, espero que estén todos muy bien y nos estamos viendo nuevamente mañana, ¿ya? A todos los que van a estar viendo esta grabación, espero que les guste la clase, espero que algo aprendan, ¿ya? Y nos vemos mañana nuevamente alrededor de las 5 de la tarde, cuídense mucho, yo soy Ricardo Cornejo, esto es PracticaTest.cl, realicen muchos test y a todos los que estén viendo la grabación en cualquier horario, un gran abrazo para ustedes que están haciendo un esfuerzo por sacar su licencia como corresponde, ¿cierto? aprendiendo, mejorando cada día. Cuídense mucho, nos vemos, chau chau. Ahí tendría que apagarse la cámara al tiro, pero no se apagó, le da más. Cuídense, chau chau. Chau chau.